Este aniversario vamos a descubrir lo que se puede hacer con un euro, porque todo está a un euro, César. Se pueden hacer muchas cosas por un euro. ¿Qué tal, Inma Emilio? Muy buenas tardes. Es que hace 20 años, un día como hoy, esta tienda se inauguraba. Y fijaos la cantidad de gente que hay ahora mismo comprando. Muy buenas tardes. Yo quiero saber cuántas prendas os está llevando. ¿Cuántas prendas os está llevando usted? Yo por ahora dos. ¿Dos solamente? Bueno, aquí he visto señoras con bastantes bolsas. Sí, sí, bastante.